Y afirmar que es totalmente incierto que se haya producido un aumento de gasto en prestaciones y conciertos ni al cierre de los ejercicios de 2016 ni 17 ni tampoco en el periodo de enero-agosto de 2018. Más bien, al contrario, se ha consolidado una tendencia en la reducción del gasto desde 2016 hasta la fecha. Lo que usted diga de mí me da exactamente lo mismo. Pero me parece una vergüenza que usted cada vez que venga al Parlamento se dedique a faltarme al respeto. ¿Sí? Lo hace. Que si no sé leer, que si no sé interpretar los datos, mire, ¿estos datos me los ha dado usted sí o no? ¿Sí, verdad? Querría matizar algunos temas que me parecen importantes, ¿no? En primer lugar, insistir una vez más en que tampoco nos gusta la situación de tener contratos en situación de enriquecimiento injusto y insistir también en que estamos haciendo absolutamente todo lo que está en nuestras manos como para que esta situación no se dé y se revierta. Quede claro porque aquí se ha estado hablando de prevaricación, etcétera, etcétera y nada más lejos de la realidad porque nuestro intento es solucionar el problema del gobierno. Pues está en su libre derecho. Que venga. Pero este es el objetivo. El objetivo del señor Sayas no es conseguir una mejor atención sanitaria, no es conseguir eliminar eso que se llama enriquecimiento injusto, que es un nombre bastante feo, pero bueno. No, el objetivo del señor Sayas es hacer ruido, sobre todo ahora, que ha visto los resultados de las encuestas electorales y que se da cuenta de que gracias, 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 a esa política no la voy a calificar, a esa política de supuesta oposición que vienen haciendo en estos tres años y medio cada vez están más solos. Hemos defendido una sanidad pública universal, de calidad, la salud como un derecho y no como un nicho de negocio y una sanidad pública que tenga cada vez más recursos, más servicios y prestaciones y que se acabe también con determinados monopolios que hasta ahora se han incentivado por parte de gobiernos anteriores. Estaba comentando el tema de que van ustedes ya no sé cuánto tiempo sin hacer nada, ¿no? No es cierto. Hay que ser honrados y honradas con lo que sí se ha hecho y con lo que no. Acaba de explicar la anterior portavoz. Yo quiero también recordar algunas cuestiones y también, bueno, decirle, señor Sayas, que ustedes sí que hicieron y efectivamente hicieron privatizar y dejar y como se ha señalado, desde cocinas a situaciones realmente muy injustas para la ciudadanía, no solo para la gente que trabaja en salud, sino también para quienes recibimos los servicios. Señor Domínguez y a las personas de su equipo que la acompañan, gracias por las explicaciones y la documentación que nos ha proporcionado. Y en relación al tema que nos trae hoy aquí, el tema de su comparecencia, yo creo que es de todos conocido y de todas conocida la posición de izquierda desde la apuesta por la sanidad pública y universal y de la gestión pública. Explique sus actuaciones. Y yo la verdad es que me parece que hay alguna persona en esta comparecencia que vive en un mundo paralelo. Pero ¿qué cambio de modelo sanitario ha habido? ¿De verdad ha habido un cambio de modelo sanitario? No lo ha habido. No lo ha habido. Históricamente, el Departamento de Salud, independientemente de quién gobernara, ha concertado entre un 5 y un 7% de su presupuesto. La comunidad que menos ha concertado históricamente ha sido Navarra, independientemente de quién haya gobernado en esta comunidad. en este Parlamento. Y yo creo que por mucho maquillaje que se trate siempre de aplicar en toda la gestión del Departamento de Salud, pues queda en evidencia que efectivamente los datos y las cifras reflejan una nefasta gestión en materia sanitaria.